Esa fue la omega, palma, palma Ese grito de la gente de San José Sacaré Todos juntos ahora saltando, a saltero ¡Suscríbete al canal! Con ese cerdo mío, quiero que los que estamos bailando Hagamos el pasito así como lo hice Ahora todos juntos, de reversa, pa' atrás Toma, dale, toma Ahora nos vamos a ir hasta el piso Agachadito ¡Hasta el marco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!